Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, viernes, fin de semana, bitcoin, bitcoineando ahí muy bien, toreando bastante bien, acción de gracias con todo este fin de semana super mega largo que tiene en Estados Unidos, así que bueno, fantástico, de momento el comportamiento es muy bueno. Bueno, en el libro El visitante Stephen King hay una farsa que dice, la gente está ciega a las explicaciones que se sitúan fuera de la percepción de su realidad, y es que esto lo vemos cada día, y a mí de verdad, es de las cosas que más, o sea, es decir, como esto no concuerda con lo que tú crees o con lo que tú dices, no lo quiero ni escuchar, por muy lógico que sea, aunque sea aplastantemente, brutalmente cierto, lógico, creíble, es que eso es como el de, viene un poco a ser un poco como lo de, bueno, yo soy del Madrid porque toda mi familia es del Madrid, por ejemplo, o bueno, yo soy de este partido porque claro, toda mi familia es de este partido, siempre ha sido de este partido, o de esta ideología, o de este, tío, mira un poco más allá, da igual que estés en un lado o que estés en el otro, hay que conocer lo que pasa al otro lado, no puedes cerrar los ojos, apagar las orejas, porque, ostras, tener en cuenta, mirad, poco a poco nos han ido quitando a la sociedad, pues esa competitividad, ¿por qué? Fijaros que hace no demasiado tiempo, bueno, pues en el colegio te enseñaban cosas que valían para algo, incluso, hasta algo para algo, poco a poco esos temarios se han ido diluyendo, no los he visto porque, bueno, como he estado dando clases a chavales de la ESO, de bachillerato, universitarios, y me sorprendía y decía, no puede ser, no puede ser que estén en este nivel y que estén dando esto con esta edad, bueno, esto ya, mejor o peor, no importa, ahí está, pero llega hasta el punto de que solamente hay una cosa que quedaba para generar un poquito de competitividad entre uno y otros, que nos pasaba cuando éramos pequeños, y son las notas, hasta las notas le han quitado los números, ¿para qué? Para que no les crees, vamos, y no es para que no les crees una frustración, un problema, porque al final no dejan de tener notas, es para que dejen de ser competitivos, es para que sean planos, de verdad, espero y me imagino que seguramente que los que estéis detrás de esta cámara, ahí en el otro lado del cable, estoy seguro que si estáis aquí, intentáis por lo menos inculcar algo diferente a lo que el colegio, pues bueno, les limitan, no que no les enseñe, ¿vale? Sino que les limitan por orden de los controladores, porque es que si no, de verdad, nos vamos al carajo. En fin, tenemos que sortear, ¿qué? Ostras, tenemos una beca pendiente de sortear, ¿de quién? De Albert, Albert cedió su beca, de hecho, incluso ha habido otros alumnos que han hecho, que han hecho ya ese curso, y esa formación con la gente de North Charge, y han dicho, si me toca a mí, dáselo al segundo, o se vuelve a sortear, o digo, joder, ostras, estamos a tope, pero eso es lo que mola de una comunidad tan guay, que pase lo que pasa al final, sí, lo que pasa en la comunidad, se queda en la comunidad, ojo, cuidado, bueno, en fin, vamos a ello, vamos a ello, vamos a hacer el sorteo, y bueno, venga, no me enrollo más, venga, y comenzamos, voy a darle a la intro. Bueno, 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 a ver, que estoy yo por aquí un poquito ciego, no sé por qué me ha dejado aquí tan ciego, ahora, vale, bueno, fijaros cómo lo tengo, que todavía lo tengo con el sorteo del otro día, el ganador del otro día, y el segundo del vídeo en cuestión, vale, entonces, bueno, tengo que ir a coger el link del vídeo, que está aquí, vale, y vamos a pegarlo, bueno, voy a pegarlo primero, creo que tendremos que ir aquí a sortear de nuevo, pero no es este, es otro, pero vamos a ir a la home, porque si no, lo sorteo simple, vale, ya me estoy liando, ¿cómo funciona esto? A ver, atrás, atrás, tío, aquí, ahí, ya está, venga, entonces, el link, control V, este es el link, cargar comentarios, chan, 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 182 comentarios de 91 comentaristas, siempre, si le vuelve a tocar, imaginaos, a uno de estos chungos, a la señora Rattles, por alguno de estos, que yo nunca, a ver, yo nunca me voy a poner en contacto con absolutamente nadie, ¿vale?, para pedirle ni un duro ni nada, ¿vale?, nada, nada, bueno, antes de elegir ganador, ¿qué vamos a sortear?, pues vamos a sortear esto, una beca para acceder a, pues, todas las herramientas de NodeCharts, para que podáis hacer ese análisis on-chain, es un año completo, ¿vale?, que vais a tener todas las herramientas, todos los, bueno, pues los índices que han generado, que son geniales, de un vistazo puedes ver varias cosas, por cierto, la rentabilidad del suministro gastado no está indicando compra, clara, y bueno, y la cantidad de indicadores que tiene al respecto, entonces, claro, como son tantos, al final, ¿qué pasa?, pues que hay que formarse, que formarse, que para más, no solamente conocer qué es lo que tienes entre manos, sino, pues, para aprender a utilizar y generar estrategias de trabajo con estos indicadores, o sea, es la pera limonera. Os digo, en realidad, en realidad, es una beca súper barata, me explico, en realidad podéis obtenerlo por 119, no sé cuánto, a ver, lo tengo por aquí, aquí está, 119,95, el precio son 239,90, pero con el link que os voy a dejar aquí abajo, y además este código, que os voy a dejar, os dejo también el link, ¿vale?, al lado del link, se os va a quedar en un precio de 119,95. Os digo, esto es algo que va a durar muy poco en estos precios, ya no queda prácticamente nada para que cambien estos precios, y creo que es una muy buena oportunidad para aprovecharlo durante todo un año. Yo, en todas estas cosas que requieren, pues, es un año de suscripción, suelo hacerlo en estas fechas, ¿por qué?, porque es el descuento más bestial que podéis tener a lo largo de todo el año, y ya os digo, mi opinión, es que esto vale la pena, ¿vale?, esto vale la pena. Voy a ponerme por aquí porque creo que, ahí, vale, entonces, bueno, vamos a proceder, pero, antes, os voy a joder un poquito más, ¿por qué?, porque ha habido alguien que me ha dicho, oye, y cuando, si yo me compro tu curso, ¿qué voy a, qué voy a ver?, porque es que la gente se piensa que, que es que aquí hay cosas diferentes. Tenemos, por un lado, lo que es la formación de NodeCharts, que es una empresa de NodeCharts, que se dedican a ello, tiene un software que es brutal, pero por otro lado tenemos el, esto, esto, un curso completo de trading, y de, más que de trading, es que es un curso en el que vas a ver de todo, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues, trading view con ocho temas, con, fijaros lo que tenemos aquí, un montón, economía, otros ocho temas, de criptomercados, otros ocho temas, o sea, para quien tenga un poco de curiosidad, ver un poco lo que hay, inclusive fiscalidad, aunque la fiscalidad luego también la tocamos muchísimo en los webinars que hacemos para alumnos, exclusivamente, evidentemente, en compraventa un montón de cosas, en mercados criptográficos, que tenemos doce temas más, o sea, que hay un montón de historias más que hay que conocer, que hay que saber, que hay que intentar, por lo menos tenerlas, por lo menos saber que existen, ¿vale?, luego en la parte de análisis, pues ya nos vamos a fundamentales, a análisis técnico, a un poquito de todo, ¿vale?, patrones de gráficos, patrones de vela, soporte resistencias, confluencias, mogollón, indicadores de trading, soporte resistencias, medias móviles, retrocesos de Fibonacci, configuraciones de uso Fibonacci, cripto, ¿sabes?, el que utilizamos, el que yo utilizo, ¿vale?, el RSI, el estocástico, el MACD, un montón de cosas, luego ya en trading, bueno, pues trading con criptomonedas, uno, dos, tres y cuatro, diferentes códigos de órdenes, bueno, un montón de cosas, tenéis aquí igual, futuro, otros 17 temas, o sea, que no es una cosa que sea este cursito, chiquitito, no, no, es un curso muy grande, cualquier persona, cualquier persona, os digo, puede empezar a hacerlo sin ningún problema, para nada, y no hace falta que tengas un grandísimo conocimiento, de hecho, cuanto menos, mejor, ¿por qué?, porque vienes menos maleado, porque ahora piensas que lo sabes todo, y la realidad es otra completamente diferente. Este curso cambia, cambia completamente, cambia bastante, en muchos aspectos, incluido el precio, el precio que tenéis en la web de oferta, no lo vais a volver a ver, nunca más, nunca más, así que, el que yo sé que haya alguno que está pensando, si, ¿qué hago?, ¿lo hago?, ¿no lo hago?, bueno, pues ya veis aquí un poquito, yo qué sé, podemos entrar para que veáis un poquito cómo es, por ejemplo, cuando entramos dentro de un tema, qué es lo que hay, y con lo que os vais a encontrar, va a ser con un vídeo, luego se vienen todos los temas a la izquierda, ¿vale?, bueno, ahora mismo no está conectado, porque no estoy, estoy en modo administrador, y por eso no sale, ¿vale?, entonces, bueno, tenéis que progresar, tenéis que ver cada vídeo, cada capítulo se van abriendo poco a poco, y bueno, marcar el tema como completado, y pasar al siguiente tema, hay que marcar todos los temas como completados, para que al final te dé tu diplomita, si no están marcados todos correctamente, no te da tu diplomita, ¿vale?, si alguno tiene problema con el diplomita, que me lo diga, y ya veremos qué hacemos, si se lo damos o no, si se lo ha ganado, bien, esto en cuanto a que, vamos al sorteo, venga, chicos, vamos aquí, número de premios, uno, número de suplentes, uno, es decir, que si le toca a alguien que no le corresponde, por lo que sea, o porque ya lo tiene, por lo que tal, tenemos un suplente, ¿vale?, vamos a darle caña, venga, elegir ganador, ¡pac!, bueno, ganador, Antonio Muzco, comentario, gracias Albert, quiero saber, esa beca, bien, Agus, Agus, uy, coño, Agus, mira, aquí en este bar de segundo, casi, casi te toca, vaya, vale, entonces, Antonio Muzco, ponte en contacto conmigo, mándame un email a cursos arroba criptosarx punto pro, punto pro, no punto com, punto pro, que más de uno le escribe al punto com y luego no te te sabes a quién le estás llegando, o si no, a criptoneustv arroba gmail punto com, y bueno, pues, me tienes que enviar tu nombre de apellidos y tu correo electrónico para que la gente de New Charge se ponga en contacto contigo y te den entrada a la promoción y, bueno, pues, enhorabuena porque de verdad que te llevas una pedazo de herramienta que flipas para todos los demás, Mastercard, es decir, aquí debajo tenéis un link, vale la pena, ¿vale?, yo no os puedo decir nada más, tenéis un link que por el regalo que es, vale la pena. Dicho esto, venga, vámonos con las cosas que os quería comentar, dos, una, la destitución de Salman se debió a avances peligrosos en la IA, bueno, fuentes no identificadas, ¿no?, dicen que, bueno, la breve partida tal 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 hubo un descubrimiento ahí que amenazaba a la humanidad. No sé si es así o si no es así, si es así sería para preocuparse, evidentemente, pero yo creo que lo que están haciendo es como diciendo rebota, rebota y en tu culo explota, vete que esto lo hemos hecho porque somos cojonudos, bueno, yo creo que se han equivocado y están con rabieta porque encima tienen ahí una rebelión de trabajadores, mola. Por otra parte, ARK vende 700.000 acciones de Grayscale, ¿vale?, ¿por qué?, porque, joder, estamos locos, ¿pero qué hace vendiendo esta tía ahora esas acciones, coño?, lleva varios meses seguidos vendiendo acciones, están a muy buen precio y las vende, ¿por qué?, porque ahí va a haber una caída, ¿por qué tal?, no, porque está comprando Bitcoin, ARK, vale, ya tiene pedido también su propio ETF de Bitcoin, está vendiendo esas acciones a buen precio, ¿para qué?, pues para recoger dinerito, pastita y comprar Bitcoin para su ETF, ya está, ni más ni menos, ¿por qué se lo va a dejar a GTVC? Para GTVC, no tiene sentido ninguno, claro, hace muy bien, entonces a Grayscale se lo está vendiendo y, bueno, pues todavía le queda 4,3 millones de acciones, ¿vale?, o sea, cuidado, 131 millones, ojo, 131 millones le quedan ahí metidos en acciones de Grayscale, así que, bueno, bien, porque Atibud creo que lo está haciendo muy bien y que es de esas personas que le tendríamos que hacer un monumento y ponerle una calle, ¿qué más cosas?, bueno, hay veces que a mí me sorprenden mucho los títulos, ¿no?, los compradores de Bitcoin hacen que el precio supere los 38.000, hombre, eso normalmente no lo suelen hacer los vendedores, lo suelen hacer los compradores, aunque a veces los vendedores cogen, te abren el camino, te ponen el capote, tú entras, pero al final el que compras es el que hace que suba, ¿no?, en fin, era como una curiosidad, más que nada por cachondeo, vamos a, ¿qué ha pasado en el mercado?, bueno, pues ya hemos visto los futuros de el SP500, paraditos, están paraditos, ayer y hoy paraditos, ¿vale?, sin hacer absolutamente nada, bien, eso está bien, ¿vale?, porque, bueno, relajaditos, sin dar por saco, así que bien, y Bitcoin de momento, muy bien, bueno, se ha modificado la suscripción, ¿vale?, esto en cuanto a, ¿ves?, la época de las suscripciones, ¿por qué?, porque he saltado la chicha, ¿para qué?, para otro año, 13 meses que te da TradingView con las, vamos a volverla a cargar, con la suscripción, entonces, claro, ¿qué pasa?, que te vas metiendo, ay, voy a cargar el SP500, cada año te va regalando un mes, entonces, claro, yo ya es que estoy en marzo, abril del 25, no sé, voy a tener un año gratis dentro de nada, o sea, ya, para la siguiente vez ya tengo un año gratis, como quien dice, entonces, aprovecharlo, porque sí que os digo, le pase, a TradingView le pasa lo mismo que a mí, el precio que he visto este año, no lo he visto jamás en TradingView, es igual que el precio de mi información, no lo vais a ver nunca más, pues el de TradingView, también os digo lo mismo, es decir, por 217 dólares, 13 meses, es la hostia, o sea, es la hostia, así que, bien, bien, eso lo hicieron en el recupero que hicieron el mes pasado, pues muy similar, así que, ostras, de verdad, un juego, vale la pena, tenéis por aquí abajo también un link, ¿por qué? Oye, si vais ahí, pues me ayudáis a mí, para que me motive, para hacer más contenido, ¿no? Bien, de momento Bitcoin, ¿qué hizo? Lo que pensamos que podía hacer, reventó, ha subido, ha hecho, ha ido a los máximos anteriores que tenía, los ha reventado, y de momento vuelve atrás, de momento, ¿por qué? Porque es que es viernes, además con los festivos que hemos tenido, pues es normal, va a estar tonteando en la zona hasta ver qué pasa, ¿con qué? Con la próxima apertura de los futuros del CME, ¿vale? Aquí los tenemos, están paraditos en 38.545, entonces nosotros tampoco nos podemos ir demasiado, ¿vale? 37.000, pues bueno, a los 38.545 se han quedado bastante arriba, normalmente vamos a tener un margen de diferencia, bueno, entonces, bueno, a lo largo del fin de semana probablemente iremos a la zona de 38.200 y ahí a jugar, ¿que se puede ir al alza? Por supuesto que sí, ¿que puede dejar un gap abierto? Por supuesto que sí, ojalá, ¿vale? Porque se está comportando muy bien, y de momento, lo que se ha hecho, fijaros, fake out por abajo en el canal, ¿sí? Fake out por arriba en el canal, cachondeo, ¿esto es cachondeo? O es, al final funciona, ¿vale? Las previsiones que puedes hacer funcionan bastante bien, no te vas, no vas a acertar siempre ni siempre van a ser exactas y precisas, pero si estudias un poquito, de verdad, que funciona muy, muy bien, y está siendo, la verdad, están siendo unos días maravillosos y fantásticos para poder hacer trading en el muy corto plazo. Inclusive, gente que vaya a largo plazo, fijaros que hemos tenido un margen aquí del siete y pico por ciento, o está muy bien, muy, muy bien, todo lo que esté por encima del cinco por ciento en spot en muy poco tiempo, joder, es una maravilla, así que bueno, enhorabuena a los premiados porque sé que hay bastante gente que está compartiendo por ahí felicitaciones y tal más, que lo está haciendo bien, pero atentos también a lo que pueda venir, ¿vale? La semana que viene tenemos varios, tenemos un calendario un poquito singular, por así decirlo, y bueno, pues vamos a ver qué tal salimos de ese calendario, esas son las que se pueden surfear con un poquito de volatilidad, pero bueno, ya eso ya lo veremos el domingo y el lunes, ¿cómo tenemos ese calendario? De momento Bitcoin muy bien, es curioso cómo rompemos, apoyamos justo en la línea de tendencia, empezamos a rebotar y bueno, vamos a ver qué pasa en las siguientes horas. Yo me he cerrado un trade que tenía, el trade que tenía de canal, normal y corriente, no era nada especial, o sea, no es que haya hecho nada especial, lo he cerrado y ahora espero a ver qué pasa. Si de momento veo que la vela de cuatro horas se sostiene, bueno, pues puedo hacer una entrada ya mismo, por ejemplo, y esperar a ese máximo real de llegó anterior, propaje apalancado, claro, y con compras más abajo, hasta el 50% del canal, por ejemplo. Propaje depende un poquito, en este caso, ¿vale? Que además a veces hablamos, ¿no? Ayer estábamos hablando precisamente de los stops, si yo tuviera que entrar, o yo entrase aquí, por decir, bueno, hemos hecho el pullback y empezamos a rebotar, y digo, bueno, voy a hacer una entradita, con incluso una compra un poquito más abajo, por si acaso. Pero, ¿dónde pondría yo mi stop? Pues evidentemente, si aquí tenemos este pivote, pues por debajo de este pivote debería poner stop. ¿Por qué? Porque es probable que vengan, ¡pam! Vengan a fundirse los stops que se pongan en esta zona, y luego rebote. Entonces, tu stop siempre un poquito más abajo, siempre un poquito más abajo, de verdad. Igual que si lo haces en cortos, siempre un poquito más arriba, porque si no, estás perdiendo el dinero en los stops, te están matando a stops. ¿Vale? Bien, vamos a ver el total market. Bueno, la suscripción se ha modificado, venga, vamos a que me actualice. ¿Al total market? Vale, pues igual, acumulando en la zona, por encima del 1.35, estamos en 1.40, genial, fantástico. Vamos a ver cómo cierra, y a ver si cerrase por encima de esa zona, estaría bastante bien, del 1.408, estaría bastante bien. Pero bueno, de momento se sigue comportando bien, vemos cómo en la consolidación lo que estamos haciendo es volver a cargar el tirachinas, ¿veis? Poquito a poquito, el R se iba bajando, pero seguimos en la misma zona. No estamos variando absolutamente nada. Mirad cómo desde este punto de cierre, bueno, pues un poquito más arriba, está muy poquitito, y sin embargo, ¡guau! No se ha bajado un huevo, con lo cual, en cualquier momento puede pegar otro estilón al alza, ¿vale? Es lo que tenemos que estar vigilando de forma continua ahora mismo. Hoy la dominancia de Bitcoin sube un poquitito, tampoco demasiado, o sea, no es ninguna barbaridad, un 0.26. Y, y, el dólar, el dólar ha dicho, ¡ay! Que me voy un poquito para abajo, y de momento, ¿vale? Parece que quiere cerrar el día a la baja, por debajo del cierre, de estos cierres que hay aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo cierra, sería bastante interesante que se nos venga este pivote, ¿vale? Que ya lo teníamos previsto, la zona de 103.1. Así que, bueno, bien. Por otra parte, las altcoins, todo esto puede hacer que mañana y pasado tengamos un muy buen movimiento de altcoins, aunque en estos días lo estamos teniendo, pero sinceramente, bueno. Así que, vamos primero a la parte, a ver, para la parte más negativa, en la cual tenemos, bueno, los cortos de Bitcoin, evidentemente se han estrellado, se han metido un castañazo súper interesante. Vamos a ver, a ver, vamos a ir a diario, porque si no, ¿vale? Aquí, tacatás, ¿vale? Estamos en mínimos históricos otra vez, ¿vale? Fijaros que los mínimos históricos están aquí, a cierre, estamos ahí, o sea, que tremendo, tremendo, tremendo ostión, hizo un doble techo, y bueno, pues era bastante lógico el venir aquí, pero luego el rebote, ojo, volver a perderlo, nos manda bastante, bastante abajo, ¿vale? Esto está bien, pero cuidado, porque luego van a rebotar. Ya sabéis que cuando hay un rebote profundo, ya sabéis, cuando metéis una pelota de un balón de goma en la piscina, cuanto más profundo lo metéis, eso tiene aire, y si lo soltáis, sale disparado. Pues aquí pasa igual, cuanto más profundo caiga, cuidado que más potente puede ser luego el rebote. Bien, CTRS, 31%, opción, pero bueno, tampoco son interesantes, las cuatro primeras, como bien dicen, no vale para nada. Cirrus, 6,65, MVR, 6,96, está dentro de lo lógico, pero está intentando salir de su mierda. Super, normal, ¿vale? Después de la subida está intentando consolidar por encima de los 20 centavos de dólar, así que bastante bien. NKN, 5,56, igual intentando salir de toda esta zona de acumulación, el día que rompa los 13 hacia arriba, pues ese será un buen día, muy buen día. Y bueno, pues ya tenemos SLK, Sushi, bajando un 4%, está en su consolidación, pero muy bien, o sea, el Sushi lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues poco más, la verdad es que por debajo tampoco podemos decir que haya nada que sea importante. En la parte positiva, sí, tenemos un montón, un montón, están dando muchas alegrías. One Earth 31,75, igual, después de toda esta caída, ¿vale? Digamos que lo que está por debajo de esta línea verde, todo ha sido una zona de acumulación, y lo que está por encima ya puede ser para explotar. ¿Dónde creo que puede explotar? Este pivote que tenemos aquí, a partir de los 0,0,44, es donde debería empezar para ir, teniendo en cuenta que aquí tenemos un margen de esa zona de un 100%, ¿vale? Entonces creo que esa es la zona de explosión. Vamos a ver cómo sigue, pero muy bien, ahí hace un 23%, está brutal, está tremendo, o sea, no para, no para, no para. Retroceso a la zona de sus pivotes, perfecto, vuelta al alza y sin parar, o sea, tremendo. RTM, 19%, casi 20%, igual, muy bien. CR, PHB, Iris, Spell, 15,95, igual, ¿vale? Después de intentar, vamos a ver aquí, vamos a marcarla porque es que son muy parecidos los esquemas, son muy similares, ves, más o menos entre esta zona y este otro pivoteca de aquí, ¿vale? Todo lo que está por debajo es una zona de acumulación bastante importante de mínimos y lo que está por encima es una acumulación de máximos. Entonces, en el momento que rompa estos pivotes, pues posiblemente haga una subida importante y al siguiente, y al siguiente tenemos aproximadamente un 90%, ¿vale? Muchos de las altcoins estamos entre un 90 y un 100% del pivote de explosión al siguiente. Luego ya el resto es trabajo de ciclo, ¿vale? Que ya veremos. Pero son puntos a los que no me cabe duda y que vayan a llegar. Melos, igual. Después de llegar a esta zona de mínimos, subida al alza, ahí cae un poquito y vuelve a rebotar. Vamos a ver qué tal lo hace con esta línea. Si no puede con ella y si viene abajo, pues tendremos un hombro, una cabeza y un posible hombro que nos mande otra vez a una zona de compra maravillosa. Si lo rompe al alza y pasa a la zona de 0,0,46, fantástico porque en el siguiente pullback será una entrada clara, clarísima. Boston Protocol, el 15% también, muy bien. Tenía que romper esa zona con un esquema muy similar a los que estamos viendo continuamente, pero igual tiene una zona de ruptura aquí en la zona de 0,28 para llegar a este pivote, el 0,41 con una buena chicha. Y luego, claro, evidentemente, su zona, después de la zona de explosión al 0,80, que tiene un 100%, ¿vale? desde este pivote. Así que un esquema muy, muy similar, muy parecido. KLV, IDEX también, tres cuartas de lo mismo, está intentando salir de toda esta zona. Voxel, RIO, RIO al 10%, o sea, está brutal, pero ahí tiene que parar, ahí tiene que consolidar el movimiento porque si no puede morir de éxito, ya sabéis, ¿no? Lo que suele pasar con estas criptos que de repente están teniendo un éxito brutal, mucha aceptación, no consolidan y empiezan a vender de luego como locos en una cualquier caída. CAS, que refresca más, tres cuartas de lo mismo, consolidando muy bien. Esto sí lo está haciendo bien. Quizás debe estar más tiempo en esa zona, ¿vale? Pero, bueno, muy bien. Mirad cómo el doble techo de RSI ha funcionado a la perfección. Ajix, GTRC, Flux, hacía mucho tiempo que no había Flux, pero el esquema veis que es muy similar. La zona de ruptura, esta zona de mínimos con bastante acumulación durante días, rompo, y a partir de aquí, este esquema es un poquito más clásico, que es ir ya de pivote en pivote cogiendo objetivos, ¿vale? Y, bueno, pues creo que va a tener bastante trabajo de momento consolidar un poquito esta pequeña subida que ha tenido, ese arranque y a trabajar. Mina781 lo está haciendo muy bien, ha consolidado bastante bien con toda esta banderita y sigue intentando ir a la alza. Cuanto más consolide, mejor, mejor. VR, CTR, CTSI, RMR, también 810, igual, está en 3 cuartas de lo mismo, salir de su pequeño pozo. Pasito a pasito, SNX, que lo está haciendo muy, muy, muy bien. En este caso, ya tenemos la primera ruptura, debe de consolidar por encima de la zona de los 3,5 para ir allá a los 4,3 y ya lo tenemos después en 7,5, es decir, esa explosión de un 100%. Quinto punto con también, Noddle, también anda por aquí, un 682, tres cuartas de lo mismo. O sea, tiene que romper esta línea que tenemos aquí para ir a pivote 1 y luego ya pues a la resistencia a la línea verde. Estas salidas, tenemos aquí un 33 y un 66, así que bastante bien, ya tendríamos un 100% al siguiente pivote a los cierres. Y así suma y sigue, o sea, es increíble lo que se parecen todos los esquemas que hay. Pero es normal, todas van más o menos acorde a los movimientos que les ha dejado hacer Bitcoin y a la confianza del mercado. El mercado poco a poco va teniendo más confianza. Los niveles de confianza están altísimos y yo cuando los niveles de confianza están altísimos me mosqueo un poco. No confío tanto. Prefiero asumir menos riesgos y bueno, pues llegarán mejores momentos para entradas, más potentes. Así que, ¿qué hago? Reduzco la cantidad que introduzco en un trade. Tengo muchísimo más respaldo, evidentemente, y bueno, pues prefiero hacerlo así. Sí, Tita, evidentemente, hablo de trading, no estoy hablando de hold, ¿vale? Largo plazo es otra historia. Tita muy bien porque está rompiendo la línea de tendencia principal, ¿vale? La de muy largo plazo, la más bruta que tenía que romper, ya rompió esta primera. Ahora, consolidando el movimiento y objetivo, pues lo tenemos bastante claro. 1.30 y 1.60. Es un huevo. Después ya lo que es la ruptura importante tiene que ser a partir de los 2.60, ¿vale? Más o menos está esta siguiente línea que tenemos aquí. Pero bueno, de momento todavía tiene trabajo por hacer porque tenemos hasta esa primera ruptura un 65% y, pues lo he dicho, un 160% aproximadamente hasta el siguiente escalón. Así que bastante bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien para Tita. Pero claro, el sufrimiento que ha tenido la gente que ha estado en Tita ha sido tremendo. Ha sido muy, muy largo y personalmente pienso que no vale la pena. Más vale intentar hacer entradas mejores porque yo prefiero entrar, por ejemplo, aquí en 1.50 o después de esta ruptura que haber estado sufriendo desde aquí toda esta caída. Incluso, aunque haya caído solamente esta zona, pero es muchísimo tiempo, ¿vale? Con el dinero parado y el dinero tiene que dar vueltas. Si el dinero no da vueltas, no da beneficios. Si no da beneficios, morimos. Bien, dicho esto, no me enrollo más. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin tiene bastante buena pinta, lo que sigue haciendo. A mí me sigue gustando. El esquema que tiene en general es tremendo. Seguimos haciendo un pedazo de banderolo gigantesco, un estandarte que sigue ascendente. Los mínimos siguen ascendiendo. Y fijaros que si nos vamos a verlo en diario, ¿vale? Bueno, pues ha estado relajándose, como hemos estado viendo en algunas altcoins también. En la parte superior, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Me como tiempo, aunque haya estado en esos precios tan altos, ha corregido. Esto es una corrección. Aunque esté lateral, está corrigiendo, está ganando tiempo. Entonces, cuidado, ¿vale? Porque la próxima explosión, por supuesto, viene. Pero también, por otra parte, hay que estar vigilando y tener claro qué es lo que vas a hacer y cómo vas a reaccionar cuando retroceda. Porque retroceder va a retroceder. No tenemos muy claro cuándo porque hay un mogollón de FOMO. No es normal lo que está pasando en el mercado. Por eso yo creo que todos lo tenéis bastante claro. O casi todos. Pero cosas más increíbles ha hecho Bitcoin. Cosas más sorprendentes ha hecho Bitcoin. Así que, dejar correr. Sobre todo lo que tenéis a largo plazo, dejarlo correr. No os pongáis nerviosos. No pasa nada. Que luego retroceder. Con el trading, recuperamos un poquito más de camino. No pasa nada. Pero el resto no lo toquéis. No os pongáis nerviosos. Dejarlo. Aunque retroceda, da igual. Dejarlo. Que corra. Porque todavía queda un huevo. ¿Hay gente que está adelantado en demasiados acontecimientos antes de tiempo? Sí. Pero hay un FOMO tremendo. Así que bueno, chicos, chicas. No me enrollo más. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para esas oportunidades que van a surgir. Que van a surgir seguro. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.